Hola Jesús, bienvenido al canal de vídeos educativos. Vamos a ver, tenéis ya la tabla con el código, el nombre y el precio. El código es la clave y para cambiar y ver los datos le dais o doble clic aquí a la izquierda o en ver aquí, vista diseño, vista diseño, vista hoja de datos. Está a la vista hoja de datos, voy a meter más medicina, venga, jarabe, insulina, insulina. ¿Cómo? Eso que es, tío. ¿Cuál más? Amoxicilina, disolina. Sí, lo he puesto. ¿Se escribe así? Sí. Fallacetamol. Vamos a ver. ¿Para qué está lo de los tipos de datos? Imaginarse que estáis escribiendo sin mirar, como yo escribo y pongo aquí, la, 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 la. Carlos, aquí, la, 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 la. Le doy y me dice para ti. Porque tiene que ser tipo moneda. No puedo escribir una cosa que no esté ahí. ¿Vale? Entonces tengo que borrar eso. Para eso están los tipos de datos. Para que no te equivoques al escribir. ¿Vale? Ahora voy a crear formulario. Cierro. Cierro esto aquí. Y me voy aquí a crear. Asistente para formulario. Yo siempre uso este asistente. ¿Vale? Y te pregunta. Te va preguntando. ¿De qué datos quiere la tabla? De la tabla medicina. Porque solo tengo una. ¿Qué datos quiere? Porque puedo crear algunos datos nada más. Por ejemplo, si tuviera los alumnos. Tengo nombre, apellido, teléfono. Y yo solo quiero el nombre, apellido y el teléfono. Cojo esos tres. No cojo los demás. Si los cojo, tomo y muero. Le doy aquí para poner los dos. Siguiente. Ahora, distribución. En columnas. Tabular, ¿no? Porque ya la están usando. Ojalá de datos tampoco. Y justificado. ¿Cuál os gusta más? Vamos a probar en columna. Y luego justificado. ¿Vale? Primero en columna. Siguiente. Y le pongo el nombre. Nombre del formulario. Le voy a poner. Formulario. Medicina en columna. ¿Veis la diferencia? ¿No? Aquí se presenta un artículo por pantalla. Y si quieres cambiarle, tienes que dar aquí abajo. Abajo hay una barra de desplazamiento aquí. Le doy para adelante. ¿Lo veis o no? Dos. Tres. ¿Lo veis o no? No me voy a decir nada. Cuatro o cinco. Me puedo ir al último. Me puedo ir uno nuevo. Le doy aquí a nuevo. Y meto otro. Código. Me lo invento. Venga, otra medicina. Ibuprofeno. ¿Cuánto vale el ibuprofeno? ¿Vale? Puedo ir metiendo datos. Puedo ir eliminando. Puedo ir para atrás, para adelante. Pero me salen en la misma pantalla. ¿Vale? Y fiaros como aquí a la izquierda. Tengo la tabla y el formulario. Fiaros que el formulario tiene los mismos datos que la tabla. Tiene que tener los mismos datos. Porque el formulario lo que hace es coger los datos de la tabla y ponerlo de otra manera. Cierro. Ahora voy a hacer con un... ¿Cómo es? Justificado. Crear asistente para formulario. Lo mismo. Cojo todos los datos. Esto tiene un montón que hacer, pero ya lo iré moviendo. Poquito a poco. Justificado. Le ponemos formulario. ¿Qué pone medicina? Oye, no me deja... Qué raro. Que no me deja cambiar diseño. Se lo voy a cambiar, tío. ¿Vale? ¿Lo veis? Justificado. ¿Y qué diferencia hay? Es que en columna sale más chiquitito y en justificado. Eso ya es cuestión de gusto. Pero yo quiero cambiar diseño. ¿Cómo? Le voy a dar aquí a ver... Vista diseño. Y voy a cambiar por lo menos... Los temas. ¿Vale? Aunque sea eso hoy. ¿Vale? Y ponéis otro que os guste más. Por ejemplo, le podéis poner este. Se ve que ha cambiado. Yo veo que cambia poco, ¿eh? Porque se lo cambia de arriba. Colores. Vamos a cambiar los colores. Sí. Fuente. Yo veo que cambia poco esto, ¿eh? Antes cambiaba más. Bueno, ya veremos cómo cambian la mano. ¿Vale? Pero yo creía que esto iba a afectar un poquito más. Pero afecta poco, la verdad. Cambia los colores un poco y la letra. Si le dais aquí a ver otra vez, ya sale en ese formato. Vamos a cambiar de aquí muchas cosas. Pero vamos a ir viéndolo poquito a poco. Y no quiero comeros más la cabeza. Vuelvo a repetir. Voy a hacer otro. Para que os quede con el cuento. Crear asistente para formulario, ¿vale? Cogeis todos los datos que tenéis. Elegí primero columnas, luego justificadas. Hacéis uno para cada uno. Voy a hacer tabular solo para que le echéis un ojo, ¿vale? Y le ponéis aquí el nombre. ¿Vale? ¿Cómo mola? ¿Mola o no? Pues ya está. Pues entonces hacéis los tres, Quillo. Venga.